Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, te la deje marcar. Yo prendo el frente de los guarda, esa tipa es una de cada, ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, te la deje marcar. Yo prendo el frente de los guarda, yo al frente de la me lo guarda. Es cara anda envuelta, anda con su amiga cura y suelta, pa' que señores ya le tienen la vida resuelta. Cuenta, me perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta, mala pero viva, haga de cuenta. Me rea como si no hay un mañana a la Eva, tiene novio pero es tremenda, se pierde un pari en que le truene y le llueva, si la botella no se acaba se la lleva maldad. Ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, te la deje marcar. Yo prendo el frente de los guarda, esa tipa es una de cada, ella tiene maldad. Ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, te la deje marcar. Yo prendo el frente de los guarda, yo al frente de la me lo guarda. Eso de allá atrás me le pego, pa' que se la gozo como Tego, ah. La armo y la desarmo como Lego, dale, ¿dónde está mi gente? Yo le llego. Ella es el victor de negro y no es un velorio, no le gusta la fama que era José Osorio. Cafa Versace como Notorio, voy a ser leyenda, eso es notorio, obvio. Yo vivo en medallos, me doy vida buena, al que me tire la mala le tiro la buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que estamos pegados como en los tiempos de Rica Arena. Sacúdelo, ey, que tiene arena, sacúdelo, ey, ey, que tiene arena. Dale hasta abajo, mami, que no te des pena, esto es lo que te corre por las venas. Ella tiene mala, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, que la deje marcar. Lo prendo al frente de lo guarda, esa tipa es una de cara. Ella tiene mala, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, que la deje marcar. Lo prendo al frente de lo guarda, que al frente de una me lo guarda. M-M-M-Mosty, D-Man, a lo clásico, Mercy. Che, papi, man. Let's go. Katie, Latino y Diego. Colores. Let's go. Yeah, 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 yeah. Che, papi, man. I like that. I like that. Chau, chau. Poc. Gracias por ver el video.